¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milibum y vamos a divertirnos un rato con Arcanes Outdown Battleground. Estamos aquí ya para empezar el desafío, así que vamos a darle a juguetear y a ver qué tal se nos da en el día de hoy. A ver qué pasa, a ver si... ¡Eh! Esto se me ha movido ahí. ¡Ah! Gracias Gaby. Pues vamos a coger este, el matadragones, los arqueritos, el troll, la parca, un guerrero no muerto que provoca daño al área... No, vamos a coger el troll. Los muros, es que el muro... Vamos a coger las arañas, sin más. Ah, sí. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo lo llevas? Compañero. A ver, vamos a comenzar con esto. Las dos estatuas, lo primero. Que siempre viene bien las estatuas. Vale, vamos a empezar con esta parte de aquí abajo. A desbloquearla, pero vamos a poner rápido ya la otra estatua. A protegerse. La ponemos al máximo nivel. 6100 de vida. Tiene la suya. ¡Eh! ¿Qué pasa? Ahora. Ah, claro, que aquí no tengo... No tengo los ostros. Iré a dormir. Iba siendo hora que te fueses a dormir, creo yo, ¿eh? A ver... Vamos a tirar estos exploradores que maten ese dragoncito rápido. Vamos a poner ya esto. Y que dañen un poquito eso las torres. Vamos a poner esta aprendiza. Que nos ayude. Y esto desde aquí atrás. Eso muere rapidito. Sí, muere rapidito. Vale. Eso se defiende solo. Así que bien, 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 bien. Vale, vamos a abrir esta parte de aquí abajo. Y otra aprendiza. Muchas gracias, José Gallegos. Así me gusta. Vale. Vamos a ir tirando arqueros por aquí. Y abrimos el de tercer nivel. Vamos a tirarle a estos... Unas arañitas. ¡Uh! ¡Qué mal! Esas arañitas, la verdad. Me he liado. Vale, vamos a tirar esto. Y vamos a tirar esto. ¡Uy! ¡Ese muro! ¡Qué pena! Atacamos eso. Lo importante es ir consiguiendo buen maná. Ir tratando de defender lo mejor posible. ¡Joder! Me ataca la torre. Es que mirad la torre al final. Va cayendo por sí sola. Sin necesidad de chorradas varias, ¿eh? Cae la torre sola. Tan solo defendiéndome. Vamos a atacar con esto. Ese maná se lo quitamos. Y vamos a tirarle aquí un troll. Y no debe de tener buena defensa aérea. Porque si no, esto no me lo explico. Porque he tirado uno. Tira ahí unos rayitos, pero nada. Vamos a tirar estos exploradores. Esto, pues bastante bien. Vamos a tirar otro mata dragones por aquí. Vamos a tirar una aprendiza por aquí. Y unas arañitas. A ver, ¿eso mata en área? No lo conozco, ¿eh? Sí, sí mata en área. La he liado. Es que hay tropas que no conozco. No he tenido ocasión de utilizarlas. Pues, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a tirar otro tol. A ver si le tiramos torrecita. Torrecita. Bueno, torrecita. Ya me entendéis, estatua. ¿Qué tal, señor Marti? Está atacando esto. A ver si este le mata rápido. Y me deja conseguir más mana. Vamos aquí con la aprendiza. Vamos a tirarle la artillera. Y esto, vale. Nos tira ahí duelo ganado. Pues duelo ganado nos lo llevamos el primerito. Bastante bien. Bastante sencillo. Así que guay. Obtenemos esta recompensa. Y vamos a por la siguiente partidita. A ver, al final son partiditas como en Clash Royale. Son tres minutos, tres minutos y medio. Está bastante bien. No me voy a quejar. Vamos a ver si puedo bajar un poquito el contraste aquí. El brillo. Porque si no, la batería... Vamos a ver. Los... Uh, ¿esto? Retirada. No, la retirada a mí no me interesa. Vamos a tirar... La roca. Creo que nunca la he utilizado. Los cachorros. Que ya los he descubierto. Hechicero. Vamos a coger el hechicero. Frente al espadachín. Vale, tengo solo dos de... De defensa. Bueno, no es ni defensa, tío. Claro, es que no es ni defensa. Porque estos creo que atacan directamente a torre. Así que no es ni defensa. Tengo que desproteger rápido. Vamos a tirar la cazadora. Buah, con arañitas y todo. Vamos a tener que tirar los jinetes estos para que se entretengan. Porque si no, mal vamos. Vale, eso salió ahí protegidito. Vamos a tirar esto. Vamos allá. No tengo ninguno de nivel 3, eh. Vamos a tirar la cazadora porque si no el espadachín nos va a hacer bastante daño y no me interesa. Ahí vamos a... Tengo que gastar ya esto porque si no voy a sufrir mucho en defensa, eh. He cogido cartas de bastante gasto de maná y se va a notar. Vamos a utilizar este maná aquí que tengo para defender. Gracias por compartir el directo, compañero. Ah, tengo... Es verdad, tengo la roca de nivel 3. Vamos a tirar el dragoncito que eso no me lo ataca. Así que bastante bien. Defiende. Voy a recibir dañito, pero por ahora no veo nada que ataque aire. Así que bastante bien. Ahora encima ataca... ¡Ay, mierda! Quería tirar los cachorros, no quería tirar los arqueros. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos allá. Vale, vale, vale. Le atacamos ahí eso. Parece que no tiene nada de ataque... Que ataque aire por ahora, eh. Más que las torres. Vamos a ir tirando estos cachorros por aquí en defensa. Y vamos a ir desprotegiendo esto. Eso parece que no va a llegar a ninguna parte. Vamos a tirar otro dragoncito para ir pokeando un poquito también estas torrecitas. Y vamos a tirar un hechicero. No sé cómo es el hechicero realmente. Vamos a tirarle... ¡Uff! Eso parece complicadete. Vamos a tratar de entretenerlo. ¡Buah! Vamos allá. Tiramos esto. ¿Qué pasa, José? Aquí son casi las 11 de la mañana. Anda, si ya le he tirado la primera estatua. Es que no tiene nada que ataque aire. ¿Me he quedado yo todo lo que ataque aire? Pues vamos a tratar de ir a por todas. Ya directamente. Un hechicero. Una cazadora. Y parece que ya vamos a llegar a... Rapidita por... La torre central. Vamos a activar más mana. Que me interesa a mí tener mana y del rico. Vale, me está tirando tropas para tratar de entretener mis cosas. Pero bueno. Poco de vida le queda. Poco le queda esto. Vamos a tirar un hechicero. Otros cachorritos. Vamos a tirar... No me ha hecho falta ni tirar... Ni activarlo de nivel 3. Es que no me ha hecho ni falta. Vamos a tirar otros dragoncitos. Está tirando por tirar cosas para entretenerme. Pero bueno. 5 segundos. Esta partidita está bastante hechita. Bastante hechita. No me quejo. Vale. Destruir entes de baliza. Vamos a abrir este cofrecito. Me da más cachorros. Vale. Mira. Lo de los patitos. Vamos a ver lo de las misiones que he conseguido. Igual me da para abrir otra cosita. No. No me da para abrir otra cosita. Así que nada. Mira. Esto vamos a ponerlo aquí. Y vamos a continuar con el desafío. No he dormido en nada por jugar Free Fire. Pues hay que dormir, José. Hay que dormir, compañero. Vamos a coger el alquimista. Uh. Meteorito. Pues voy a coger el sabueso. Me gusta más la cazadora que los exploradores. Aunque atacan aire. Y vamos a coger los arqueros por atacar algo de aire. Vale. Bastante bien. Tengo mata de dragones. Así que bastante bien. Me gusta porque en este desafío, aparte de ser de elección, vas cambiando de escenarios, tío. Y este, por ejemplo, lo he jugado solo un día, creo. Vamos a activar lo primero de todo las estatuas. Las pondremos nivel 2. No tengo ningún mana cercano que activar. A ver. Vale. Me tira por ahí. ¿Ves? Tirar tropas por tirar de primeras yo no lo veo. ¿Sabes? A no ser que tengas de muy alto nivel, por ejemplo, esto. Me han rozado la torre. Me ha rozado la torre. Entonces, tampoco es excesivamente adecuado. Vamos a ver. Me voy a activar primero la de arriba, que todavía no me la ha atacado. Vamos a coger ese mana de ahí. Por ahora no he necesitado ni tirar ni una tropa. Me está tirando mierdecillas que les matan la torre de una. Aquí sí, pues la cazadora, la primera que tiramos. Vale. Y que se quede vivita y coleando. Me tira un hechicero. ¿Se matan entre ellos? No se matan entre ellos. Vamos a tirar una aprendiza. Vale. Y vamos a tirar... Esto te caeré. Lo entretengo. Ahí un poquito. Y ya está. Vamos a activarnos también el nivel 2. La aprendiza va pokeando un poquito las torres. Que ni se las ha puesto de nivel 2. Yo creo que hay gente que no sabe que se pueden poner nivel 2. Las torres. Vale. La aprendiza, la cazadora aquí. Muy bien jugado. Eh, ¿por qué no me tiras esto? Vamos a tirar esto. ¿Cuándo juegas Free Fire? Pues llevo muchísimo sin jugar Free Fire. Vamos a ver. Vamos a tirar el hombre raíz. Vamos a tirar una aprendiza por detrás. Y vamos a activarnos este mana. Por ahora, le voy pokeando bastante bien. Esto, el alquimista ataca aire, no lo sé. El alquimista no ataca aire, vale. Es que hay cartas que todavía no he descubierto. Vale. Le hemos matado ya una. Vamos a tirar... Ah, claro. Es que es el orco, no es el matadragones. Antes me confundí, tío. Lo había tirado contando con que atacase aire. Pero es que no es lo que yo creía. Entonces, fastidiado el tema. Muchas gracias por compartir el directo, José. A ver, el sabuesito lo vamos a descubrir ya. Que va tocando hacerle más dañito, ¿no? Creo yo. Gracias, compañero. Ahí estamos. Y vamos a tirarle esto por aquí. Para fastidiarle un poquito ese mana. Vamos a tirar una aprendiza por detrás. Ahí. Vale, nos están atacando por aquí. Vamos a tirar unos arqueros. Vamos a tirar un orco. Había un... Este por aquí. Quedan siete segundos. Poquito o poquito me va a hacer. Veis, al final... Pues no me ha hecho daño ninguno. ¿Qué queréis que os diga? No me ha hecho daño ninguno. Ganamos el duelo. Y listo. Bastante sencillas por ahora. Vamos a ver qué me toca. Ah, puedo escoger yo. No hay ninguna... Así, de categoría superior. Voy a escoger los arqueros. Que son los que primero quiero subir de los normales. Gracias, gracias, compañero. No hace falta... No hace falta que le des ahí a saco. Vale, vamos a jugar por el siguiente cofrecito. A ver qué tal. A ver qué tal se nos da. Por ahora bastante bien. Tres partiditas, tres victorias. Vamos bastante bien en quince minutitos, algo así. Bastante guay. Vamos a coger los cachorros. Vamos a coger el vuelo de dragón. Los arqueros. Y el mastodonte nunca lo he usado. Pero la mole tampoco. Vamos a coger el mastodonte. Un mazo muy caro me he hecho. Y me ha dado un mazo mega caro el compañero. Pero bueno. Ten cuidado, José. Porque te pueden banear por hacer tanto... Compartir tanto. Ten cuidado, ¿eh? No quiero que... Que te puedan banear. ¿De qué se ríe este? ¿Ya sabe que me va a ganar? ¿O qué pasa? Vamos a ver. Ahí le ponemos todo nivel... Nivel 2, las estatuas... Nivel 2, para que se defiendan ahí bien. Nivel 1, ya defienden esos. Es que tirar por tirar... Yo sé lo que os comentaba antes. Tirar por tirar no lo termino viendo. Vamos a tirar la aprendiza. Porque ese sí que me puede hacer bastante dañito. Y por suerte tengo nivel 2 las torres. Ya, las estatuas. Así que... Vamos a ver cómo mata ese alquimista. No le mata muy bien al alquimista. Vamos a tirar otra. Eso lo protegemos así. Y vamos a... Abrir esto. Entre las torres y tal. Eso se defiende. Vamos a abrir este nivel 2. Y vamos a ir activando más maná. Por aquí. ¿Él me ha tocado la torre? Sí. Mucho no. Entonces, pues ni tan mal. Me van a hacer dañito. Pero vamos a asumirlo. Necesito ahí... Buena defensa. Vamos a ir abriendo más maná. Y abriendo esto. Creo que es bastante... Bastante óptimo. Vamos a tirar ahora sí los arqueros. Tampoco quiero... ¡Uh! El alquimista este. Cuidado por abajo. Cuidado por abajo. No vaya a ser que me la lien. Está cogiendo mucho maná el compañero, ¿eh? Vamos a ir tirando un orco. Y unos cachorros por aquí. Vale. Bastante bien. ¡Buf! Ese volador nunca... ¡Oh! ¡Mama! Vale. Se defendió bastante bien. Vamos a acompañar esto con un mastodonte. Y el mastodonte vamos a acompañarlo con una parquita. Que aparte creo que daña en área la parca. Vamos a tirar un orco para matar eso. Y él ha ido gastando su elixir. Su maná. Y... Y yo lo he ido ahorrando. Defendiéndole con muy poquito. Entonces... Sí que es cierto que tampoco tengo... Muchas fuentes de maná. Ya hemos tirado una torre. Por jugársela el chaval. Muchas gracias. De Tan Ken Jin. Compañero. Lo siento por no decir bien tu nombre. Me cuesta. A ver. Vamos a... Es que veis. Al final. Un mastodonte también. Vamos a acompañarlo de unos cachorros. Y vamos a... Vamos a ir haciendo dañito. Bastante guay. Mastodonte. Vamos a tirar otros arqueritos. Yo he ido consiguiendo buen maná. Defendiéndole con... Así que vamos a tirar un vuelo del dragón. Pero por tirar. Quedan tres segundos. Le he tirado dos torres. Y estaba a punto de tirarle la tercera. Así que... Nos llevamos la partidita. Bastante bien. Vamos a llevarnos este cofrecito. Duendes. A punto de subirlo de nivel. Torre centinela. Los cachorros. Nido araña. O una aprendiza solo. Mata dragones 13. Nos viene muy bien. Bolita de fuego. Misiles arcanos. Y mira. Para el sabueso. Vale. Vamos a... Darle a jugar a por esas moneditas de oro. Creo que son mil. Me pareció ver que eran mil. Así que bastante bien. Por ahora yo voy a seguir con la... Con la misma estrategia. Tratando de defender con poco. Si puede ser con las estatuas, pues mejor. Tratando de recolectar el maná. Y abriendo los... Los superiores. Vamos a coger la aprendiza. Voy a coger los magos menores. Porque los otros atacan directamente a torre. Y también me interesa la defensa. Vamos a cogerle la artillera. Y... Mmm... Voy a cogerle el meteorito. No creo que lo use. Nunca termino utilizándolo. Y es la única que tengo de nivel 3 aún. A no ser que vaya muy sobrado de... De maná. No creo que lo utilice. Este juego también está para ordenador. Si no recuerdo mal. ¿Qué ha pasado ahí? No me estaba reaccionando esto. Vamos a poner como siempre las torres... Las estatuas a máxima potencia. Este tiene más copas que yo. El warlock me la puede ir liando. Vamos a ver cómo está de nivelcito. A ver... A ver... Vale. Ya la tenemos aquí. Me va tirando... Poqueando un poquito. Nada. Los he tirado pero un poco por tirar. Esos magos menores. Vamos a tirar la aprendiza. Y... Me cago en la mar. Daña en área. Pero eso me va a hacer dañito. Eso me va a hacer bastante dañito. Menos mal que tengo la aprendiza. Que le pokea un poquito también. Vale. Voy a tirar... Los magos menores aquí. La aprendiza aquí. Y esos duendes... Pues que me golpeen. Tengo que dejar que me golpeen un poquito. Porque si no... Vamos a abrir ya esto para defender. Porque si no... Buah. Voy a sufrir, eh. Vienen otros dragoncitos. Otros cachorritos. Espero que lo defienda bien la torre. Si, le defiende bien la torre. Podemos ir activando esto otra vez. Vale. Vamos a tirar unos magos menores aquí. Que dañan en área. Y unos... Unos arqueros. Uy, que rabia. Ese vórtice me va a llevar un... Un maguito a donde yo no quería. Nos abrimos ya esto. Tenemos ahí el arquero. Vale. Genial. Bueno. Vamos recolectando ahí bastante... Bastante maná. Bastante bien. Vamos a tirar una artillera. Y unos magos menores para eso. Yo creo que es incluso excesivo. Un mago menor se queda fuera. Vamos a tirar un orco. Y un aprendiza. Recolectando ahí elixir. Tratando de defender con lo menos posible. Para después... Vamos a tirarle un hechicero. Y vamos a tirarle un giroscopio a esto. Y un orco. Vamos a ver. Oh, que mal tirado eso. Que mal le he tirado eso. Vale. Seguramente vayamos a la prórroga parece. Vale. No me está defendiendo ese giroscopio. Así que parece que le puedo tirar esa torre. Vamos a tirar un orquito para defender. Con una aprendiza por detrás. Y le hemos tirado ya una torre. Esto puede ser victoria. Vamos a tirar otro giroscopio por aquí. Y un hechicero. Vamos a tratarle de hacer el push por el lado que más tocado tengo yo. Para que se tenga que defender. Y se distraiga del otro giroscopio. Vamos a tirar un orco. Y estos son ocho segundos. Y como he tirado una torre y el ninguno. Pues ya está. Ruséada máxima. Al final es... Igual que en Clash Royale. Hay que tratar de defender con lo menos posible. Y después ya las cosas van solas. Al final las cosas van solas. Conseguimos mil de orito. Tengo aquí pase arcano. Pues vamos a abrir esto de aquí. Que no me toca nada en especial. ¿Vale? Y misiones. Tengo aquí una misioncita conseguida. Y otra misioncita conseguida. Vale. Vamos a continuar con esto. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. 23 minutitos llevamos. Han sido todo por ahora victorias. Este sí que tenía, si no recuerdo mal, más copas que yo. Estaba un poquito por encima de nivel. Pero bueno. Al final le hemos ganado. Yo lo de ir tirando tropitas. Pues no lo veo del todo. Alquimista. Venga. Vamos a coger el alquimista. Vamos a coger el matadragones. Los magos menores. Sí, venga. Los magos menores que también atacan aire. Y... Vamos a coger el troll. Vale. Bastante bien. Mira, ese rayito nunca lo he utilizado. Ese que es de nivel 1. Nunca... No lo tengo. Así que nunca lo he utilizado. Y creo que tampoco me lo han dado en otros desafíos que hay. Vale. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Vamos a activar esta torre a la máximo nivel. Tratando de dañarle a esa cazadora y a ese espadachín lo máximo posible. Me ha hecho bastante daño con la tontería. Está bien por su parte. Buena intentona. Pero vamos a tratar de fastidiarle ahí el asunto. Vale. Esa cazadora no creo que nos toque mucho la estatua. Vale. No toca. Ni se acerca. Ni se acerca. Eso muere enseguida. No hace falta ni que tire tropas. Es que sabiendo que ni llegan a las torres... A las estatuas... No sé por qué lo tiras, tío. Es gasto de elixir. Vamos a tirar ahora a los magos menores. Y la aprendiza. Porque tengo muy tocada esa... Esa estatua, eh. No me la quiero jugar. Vamos a activar esto. Y vamos a activar también aquí. No hay que jugársela tampoco en exceso. Vale. Golpeamos un poquito la torre. Y creo que voy a tirar el orco para defender. Dañamos nosotros también un poquito la torre. La tiene... La tiene aún bajita. La tiene aún bajita. Uh. Esto, magos menores. Y vamos a... A desproteger esto. Y vamos a tirar ya a los alquimistas. Vamos a defender ya con un poquito más. No quiero que... Que me la líe. Sé que va a... Vamos a tirar este rayito. Bastante bien. Bastante bien. Vamos a... No, no quería tirar eso. Quería activar... Bueno, no me viene mal. Pero no era necesario. Vamos a tirar el alquimista. Y este orco. Y magos menores aquí. Tampoco quiero que me la líe. Vale. Tengo que activar ya lo del nivel 3 para el matadragones. Vamos a tirar la aprendiza. Y... Tenemos que hacer algo, eh. Porque si no me va a terminar tirando la torre. Y tampoco es plan. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a tirar unos magos menores que dañen en área. A ver si eso se entretiene bastante. Vamos a tirar el alquimista. Vale, eso ya... Me está tocando bastante las torres, eh. Este chico. Tiramos esa torre. Parece que puede ser que tiremos torre. Así que bastante bien. Vamos a tirar la aprendiza. Está muy tocada esa torre. Alquimista por aquí. Magos menores. Vamos a acompañar. Y... Ya tengo... Para matadragón. Así que... Aunque no haya dragones... Vamos a tirar este orco por aquí para defender. Con una aprendiza por detrás. Vamos a tirar otro... Otro trolcito que va directamente a torre. Con detrás un alquimista. Y son 8 segunditos. Ha puseado muy bien el chico. Pero no ha sido suficiente... Para todo lo que yo le estaba haciendo. Así que nos llevamos la partidita. Al final fijaros en mis estatuas. Y fijaros en las suyas. Ha sido mucho daño lo que ha recibido él. Uh, este cofrecito. Creo que es la primera vez que me toca. Moneditas. Matadragones. Duendes. Que ya tengo para subirlos de nivel. Así que vamos a darle a subir de nivel. En cuanto podamos. El troll. Tsunami. Mira. ¿Cómo se llama este cofre? No sé cómo se llama. Cofre de cristal. Y este es cofre de cristal grande. Vale. Vamos directamente a la siguiente. A por esos comodines. A ver si los conseguimos. Enseguidita. Seguimos con esta buena racha. Y a ver. A ver si conseguimos... En... En poco tiempo. Todo victorias. Este desafío. Desafío. A la gélida. Mira. Nunca lo he utilizado. No. Nunca lo he tenido. Vamos a coger el hombre raíz. Aunque creo que ataca directamente a torre. Robo mental. Copia una carta del mazo del rival cuando la lanza. Vamos a ver. Alquimista o aprendiza. Creo que me voy a quedar con la aprendiza. Bueno. Tengo defensa de nivel 1. Y tengo... Tengo 2 de nivel 3. Está bastante bien. Vamos a... A activarnos rápido. Las estatuas. Que no nos pase como en el anterior. Que al final me lo pokeo bastante. Al principio. Y fui sufriendo. No me la eso. Gracias, José. Nos vemos en otro directing. Tío. Gracias por pasarte. Y va siendo hora que te fueses a dormir, eh. Pequeño. Vamos a abrir esto. Por si tengo en algún momento ocasión de activarlo de maná. Vamos a activar la torre. Vamos a poner la de arriba ya también. Nivel 2. No se las ha activado, eh. En la nivel 2. Las estatuas. Eso me beneficia. Porque al final... Vale. Yo invierto ese maná. Ese tiempo en esto. Pero yo creo que me termina beneficiendo a mí. A ver. Activamos esto. Él está saco a por maná, eh. A ver si logro defenderle con más bien poquito. Más 7 por minuto. Vamos a tirar una cazadora. Y vamos a tirarle a esa alquimista que está entretenido. ¡Oh! ¡Qué perro! Bien jugado. ¡Qué perro, tío! Me ha pokeado ahí bastante bien el maná. Y vamos a activarnos esto. Vamos a tirar... Es que me ataca con daño en área. Vamos a tirar esto. Es que este creo que ataca directamente a torre. Entonces... Puedo entretenerles. O tratar de entretenerles. Vamos a activarnos ya el nivel 3 por si acaso. Porque he visto y lo he visto que tal y como me está atacando. No mola nada. Vale. Si logramos defender con esa... A ver... El alquimista lo vamos a defender con esta. A ver si logro defenderle. Vale. Vamos a tirar el ala gélida. Vamos a tirar la aprendiza. Vamos a copiarle. No, tío. Le he copiado algo que no me interesa. No me está dejando recolectar maná, eh. Vamos a tirar la parca. Porque si no ese troll me va a tirar la torre. En menos de lo que canta un gallo, eh. En menos de lo que canta un gallo. Vamos a ese orquito. Tratar de entretenerlo. Vamos a activarnos el maná. Y voy a pokearle con el hombre raíz. Lo ha jugado súper bien, eh. Este me lo ha liado muy parda. Ahí. Vamos para allá. Vamos a tirar la parca. Y necesito unos duendes, eh. Necesito unos duendes ya para defender ese troll. Me va a tirar torre. Si no... Me la ha jugado súper bien. Yo no he sabido jugar el... Igual de bien que él el maná. Vamos a tirar estos hongos. Y la parca. Joder. Es que el alquimista me está haciendo muchísimo daño. En esta partida. Vamos a tener que tirar más aprendizas. Y otra cazadora para defender eso. Me viene mucho por arriba. Vamos a tratar de defender lo máximo posible. Pero... Lo veo complicado, eh. Tiramos los hongos. Aprendiza. Ojo de macho. Le había dado a tirar la aprendiza, pero... Vamos a tirar otro ala gélida por aquí. Vale. Ni tan mal, eh. No va... No va tan poco mal esto. Vamos a tirar esto rápido. Vamos a defender. Cazadora. Otra ala gélida. Que se rebanen los sesos en un poquito. A ver cómo me defiende esto. Vamos a tirar otra parca. No le estoy llegando a torre, eh. No le estoy llegando a torre. Eso no mola nada. Vamos a ver. Justo tiro eso. Bastante mal. Eh... ¿Qué tal si... Si mi... Esto... Vamos a tirar aquí. Joder. Me tira el maná. Nada. Esta me la gana. Esta me la gana. Chicos. Empate. Bueno. No me la termina ganando. Es un empate. Pero bueno. Hemos tirado ahí... Lo que hemos podido. Nos hemos resistido bastante. No nos quitan ninguna vida. Vamos a jugar una partida... De más. Nos hemos defendido como bien hemos podido, eh. Tenía muchas cosas para fastidiarnos. Vamos a coger el troll. El mastodonte. Eh... Prefiero los magos menores. Y me voy a quedar con el alquimista. Que me ha molestado bastante. Vamos allá. A ver. Cómo nos comportamos en esta. Vamos a activarnos las estatuas. Ahí. Vamos a ver. Las estatuas. Nos activamos todas al nivel 2. Para tener buena defensa. A este le ganamos un poquito en copas. No me he fijado en el anterior, eh. No me he fijado en el anterior. Cómo estábamos en copas. En comparación con él. Vamos a activarnos la parte de arriba. Y a ver qué pasa. Turun, turun. Vamos a recolectar el máximo mana posible. Ya nos está... Ya nos va a venir a atacar. Ya viene aquí atacando. Nos ha golpeado ahí un poquito. Pero bueno... Pero, 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 pero... Pero bueno, chico. Muérete. Vamos a tirar estos exploradores. Que si no... Me va a pokear muchísimo la torre otra vez, eh. Me cago en la mar. Este tío... Pesado. Tengo que activarme esto. Porque si no... Vamos a tirar los magos menores. Mirad. Me ha tirado la mitad de la torre, eh. Vamos a tirar estos exploradores aquí. Porque si no... Mal vamos, eh. Mal vamos. Joé, chaval. El daño que me está haciendo. El daño que me está haciendo. Vamos a tratar de hacerle nosotros dañito también. No. Error. Acabo de cometer un error enorme, eh. Acabo de cometer un error mega enorme. Me va a tirar torrecita. Muy mal, eh. Muy mal esta partida. Muy mal esta partida. Es que tampoco tengo buena defensa, eh. Tampoco tengo buena defensa. No. Me tira... Me tira la torre. ¡Ay! Que se me va esta partida. Una vidita que vamos a perder. Vamos a tirar el alquimista desde atrás. Es que mirar con lo que me ha venido. Vamos a ver. 53 segundos, eh. Es que tiene... Tiene muy buena defensa. Y muy buen ataque. Vamos a tirar un mastodonte. Vamos a tirar un troll. Necesito premura. En mis acciones. Jo, es que mirar que dañito me está haciendo, chicos. Vamos a tratar de tirar ahí... Una torrecita. Tiene mucho más elixir que yo. Pero bueno. Vamos a intentar tirar una torre. Lo mejor posible. Vamos a activar... Vale. Tiramos una torre. Vamos a activar esto. Que no me ataque torre. Eso. Vale. Vamos a tirar la reina madre. Vamos a tirar un alquimista. Hay prórroga. Vamos a por la prórroga. Pero esto pinta derrota, eh. Esto pinta derrota. En cuanto haga un buen puzzle... Vamos a entretener a estas cositas. No. No, chicos. No. El mortero de atrás. El mortero de atrás me gana la partida. Ah, qué rabia. No tenía buena defensa, tío. No he tenido buena defensa de daño en área. Me ha faltado. Me ha faltado ahí. El mortero hace un daño increíble. Y no hemos podido llevarnos esto. Dos partidas que no hemos sacado la victoria. Espero que no entremos en til. Porque si no, ya apaga y vámonos. ¿Cómo vamos de batería? 29%. Parece que bastante bien. Bastante bien. Para aguantar estas. Voy a coger los arqueros. Voy a coger el mastodonte. Vamos a coger esto. Guardialfica. Buah, qué mala defensa, tío. Creo que aquí lo primero que voy a hacer va a ser activarme el nivel 2, eh. Vamos a activarnos el nivel 2. Mal que me pese. Porque no tengo nada para defender, si no, eh. Vamos a activarnos esto. Mira, este escenario creo que nunca lo he jugado. Vamos a activarnos esta torre. Y yo creo que me vendrá a atacar esta. Yo sería la que atacaría, eh. De hecho, yo tengo aquella de allí. Así que... Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. A ver. No tengo esto. Ay, mierda. ¿Para qué he tirado? La pena es que no se puede contraer un poquito más el mapa, tío. Ah, esta estatua ya está al nivel máximo. Vale, ¿cómo queda este duelo? Nunca lo he visto. Vale. Bastante bien ahí. Tiene defensa de aire. Tengo 3 de nivel 3, eh. Eso tampoco me beneficia mucho. No vamos a tirar nada ahí. Y vamos a tratar de conseguir maná, tío. Vamos a tratar de conseguir maná lo antes posible. Porque si no, voy a sufrir. Si ya estoy sufriendo, voy a sufrir mucho más. Mucho más voy a sufrir. Vamos a defender con los arqueros aquí. Y vamos a ver. La aprendiza, que no me toquen mucho eso. Vamos a... Aquí. El hechicero. Buah, ¿qué dices? Enseguida me mata los dragones, eso. Eso daña en área. No mola nada. Pero bueno, le vamos tirando cositas. Vamos a tirar... Mira, me ha copiado la carta. Le he interesado y me la ha copiado. Yo no he sabido, en la anterior partida no he tenido... Ahí buen... Buen momento. Justo me tiró la otra. Vamos a tirar un mastodonte. Que no se lo espere. Con unos cachorritos por detrás. Y unos arqueritos. A ver qué pasa. Y acto seguido... Iremos a por... A tirarle unos jinetillos, eh. Vamos a tirarle la guardia élfica. Con esto. Vamos a tirarle ya rápido un mastodonte ahí. Con esto. Y vamos a tirar... La premura esta. La prisa o el hechizo este que... Nos activa... Buena velocidad. Mirad cómo está cayendo su torre central. Pueden ser tres... Tres estatuas. Tres. Cuatro cero que nos llevamos. Vamos allá. Cuatro cero. Nos reponemos ahí bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos llevamos aquí estos comodines. Creo que me voy a coger el troll, eh. Voy a coger el troll o la cazadora. Vamos a coger el troll, venga. Lo tengo ahí de buen nivel. ¿Tengo alguna misión? Sí. Tenemos aquí una misión que nos va a dar para obtener... Creo que voy a coger los matadragones, eh. Vamos a coger los matadragones y vamos a tratar de conseguir la última victoria y conseguir ese cofre de cristal gigante o grande. No me acuerdo cómo ponía. Vamos allá. Vamos allá. Tum, tururum, tum, tum, tum. Vamos a ver. El troll, claramente. El ojo nunca lo he utilizado tampoco. Vamos a coger la artillera. Vamos a coger los cachorros. Y... Es que no tengo tampoco nada bueno para ese ala gélida. Pero creo que voy a coger el orco. Porque así tampoco él tiene buena defensa de mi troll. Que me lo puede defender con el ala gélida. Pero va a tener que gastar mucho maná. Por suerte tengo dos de defensa de nivel uno de daño en área. Me va a venir bastante bien. No tengo ninguno de nivel tres. Mientras que él tiene mínimo dos. Mira, esa cazadora nada. Vamos a activarnos ya esa estatua a máximo nivel. Que no queremos que nos la líe. Y creo que voy a... Voy a tratar de conseguir el maná para el... Activarme ya las cartas de nivel dos, eh. Vamos a conseguir ahí... Para tener suficiente defensa. Ey, actívate. Ya se activó. Bastante bien. Vamos a conseguir el maná. Este encantamiento... No se ha activado todavía ninguna de las dos. Él está yendo también a por maná. Vale, ya tengo... Aparte tengo cartas que son de poco elixir relativamente. ¿Sabes? Podría conseguir bastante bien los ataques. Tenemos más o menos las mismas copas. Tanto Tomás como yo. Vamos a tirarle... Un orco. Para matarle ahí enseguida eso. Yo creo que vamos bastante bien. ¿Eso qué ha sido? Me ha parecido como que me ha tirado un dragón. Vamos a entretenerlo y vamos a tirar esto. Los magos menores. Me va a tirar... Tiro aquí un orco. Vamos a tirar esto y la aparca. Y la aprendiza. Ha hecho un buen push con ese mastodonte. Que yo no me había enterado de que... Bueno, claro. Es que lo debió de escoger él. No he sido yo el que lo he escogido. Me está pokeando muchísimo ese maná. Magos menores sería lo ideal para defender esta araña. Esta billuda negra que va amauriendo. Vale, entre eso... Va, bastante guay, bastante guay. Nos ha ido bastante bien esto. Conseguimos ahí... Bastante buena defensa desde mi punto de vista. Le golpeamos también la torre central. Vamos a tirarle un orquito para meterle presión. Vamos a tirar unos cachorros para acompañar ese troll. Y es que no tiene las torres de nivel 2. Entonces, al final, amigo, tú vas a conseguir las máximas. Pero yo también. Entonces, tío, te tiro la torre. Te tiro la segunda torre. Y esto va a ser victoria. Amiguinho. Amiguinho mío. Vamos a tirarle otro troll. Y es que eso va a ser un 3-0 que nos vamos a llevar. 3 o 4-0. No sé cómo lo pondrán. Vamos a defender esto. Es que tiro un poco por tirar. Porque ya está mega ganada. 17 segundos, 15 segundos. Y duelo ganadito. Muy bien. 3-0 que nos llevamos. Y con esto, pues... Nos llevamos este cofre de cristal grande. Súper bien. 12 cartitas. Bueno, 12 objetos. Tenemos bastante orito. Vale. Vale. Aprendizaje también lo puedo subir de nivel. El troll también. Joder. Súper bien, tío. Artillera. Espadachín. Protección. Mira, esta no la tenía. Protección. Carta épica. No la tenía. Y... Jinetes del lobo. ¿Cuántos han subido? 14. Oye, pues está bastante bien. Bastante bien. Bastante buen cofrecito. Vamos a hacerle un pantallazo. Ey. Vale. Quería hacerle un pantallazo. Ahí está. Pantallazo. Y... Prueba superada, chicos. Capítulo 2 completado. Confre... Vamos a reclamarlo. Súper bien. Oye, moneditas. Nido de araña. Centinela. Duendes. Misiles arcanos. Premurita. Oye. Bastante contento con el resultado de hoy. Vamos. Me acabo de conseguir también la brasa. Que tendré que probarla. Vamos a subir a estas cartas que tenemos por aquí. Oye, no me marcaba como que tenía 12.000 de oro, tío. ¿Por qué me marca aquí ahora que tengo 9.400? No lo entiendo. No lo entiendo. Vamos aquí a darle los duendes. Y otra vez los duendes. Mira, fijaros. Lo he subido dos veces. Oye, y el tron no me acaba de marcar como que he conseguido... Aquí me faltan cosas, eh. Yo creo que aquí me ha faltado algo. Yo creo que aquí me ha faltado algo. Yo creo que el cofre de cristal, como bloqueé sin querer la tablet, el iPad, yo creo que se me ha bugueado esto. Vamos a ver la brasa, habilidades. La pasiva. Las estatuas empiezan el duelo en el nivel 1. Usamos ya. Info. Activa. Transforma temporalmente la brasa en una potente ala de fuego que cualquier lugar del campo de visión al iniciarla derriba a los enemigos que estén cerca. Oye, pues bastante bien. Creo que se me ha bugueado eso un poquito con el cofrecito. Y creo que me he quedado con esos dos mil y pico de oro que me había tocado. Pero bueno. Bastante contento con el resultado. Sí que hemos empatado una. Hemos perdido una batalla. Pero yo creo que en general ha ido bastante bien el desafío. Lo hemos logrado más o menos en unos 50 minutos. Algo menos. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.